Con Gamesa tienes más puntos a tu favor, porque ahora los productos Gamesa traen Game Puntos. Recorta muchísimo el Game Puntos y envíalos con tus datos a esta dirección. Si escoge en tu sobre, vuelas gratis a tirar al precio de 100 pesos por cada Game Puntos. Además, puedes llevarte lo mismo que tu socio. Envía muchísimo sobre. Si recuerda, con Gamesa el punto es ganar.